Yo ya no creo en ella, yo ya veo así botellas, ya no veo ni estrellas Solamente quiero un poco de sus besos, un poco de su aliento cariñoso por toda mi pinche cama Ando bien loco tanta marihuana, ando bien crazy ya solo quiero beso verla Ando bien loco metiendo polio en el pinche BMW, nos vamos para nallarte ahí, vamos a vivir en un pinche blue Nadie me entiende baby, mírame a mi, ando bien loco por toda la city, ya sabes que vete conmigo, hello kitty Yo ya no creo en ella, yo ya veo así botellas Ya no veo ni estrellas, solamente quiero un poco de sus besos, un poco de su aliento cariñoso por toda mi pinche cama Ando bien loco tanta marihuana, ando bien crazy ya solo quiero beso verla Ando bien loco metiendo polio en el pinche BMW, nos vamos para nallarte ahí, vamos a vivir en un pinche blue Nadie me entiende baby, mírame a mi, ando bien loco por toda la city, ya sabes que vete conmigo, hello kitty Yo ya no creo en ella, yo ya veo así botellas, ya no veo ni estrellas, solamente quiero un poco de sus besos, un poco de su aliento cariñoso por toda mi pinche cama Ando bien loco tanta marihuana, ando bien crazy ya solo quiero beso verla Ando bien loco metiendo polio en el pinche BMW, nos vamos para nallarte ahí, vamos a vivir en un pinche blue Nadie me entiende baby, mírame a mi, ando bien loco por toda la city, ya sabes que vete conmigo, hello kitty Ay, ay